Mira Mayra, mi mamá me está diciendo que ya donde está la casita para bajar a la, donde estaba la maca ya puso esto, mira, ya puso su techo. Mándame un saludo, le saluda a Mauro, vas, voy a comprar cortina ahí, mira la cama, ella aquí te está durmiendo, ella aquí te está durmiendo, no, ahorita no, ahorita no, ahorita no porque estoy en proceso de, estoy arreglando, mira aquí ya también pinté las puertas del daño. Ya los globos ya se fueron, uno que otro quedó. Sí. Ah. Mira aquí, la esta. Se le tiene unida a las puertas, ahora voy a pintar esta. ¿Está bien de azul? También, más que está sucia, todo no, ahora la amo. ¿Y por qué azul? No, está bien. Estoy pintando aquí. No te acerques, hijo, ten cuidado. ¡No, no! ¿Me llegó? Sí, mira, no sé si te traigan una puberta con algo así. Ah, sí, sí, es que no me hace por la tela. Mira, se me iba a limpiarlo aquí. ¿Qué mohí? No, sí, me iba a dejar así encochino. No sé. Sí, con un trato mojadito. ¿Mojado? Y tienes un cepillito húmedo y un cepillito para quitarle así como que trato. No, es del lado que me iba a cortar, le digo, no, 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 tienes que limpiar. Y ya todo está igual como antes estaba. Y aquí sale el estereo que le regalé a mi mamá para que ponga su música. Y ese es el niño flojo que está durmiendo y que le manda saludos a quién? A mi mamá. ¿Y a quién más? Y a mi hija. ¿Y a quién más? Y a mi hija. El día de hoy estamos limpiando la colchoneta que trajo Mayra y que quedó bien sucia. De que los niños se sufrían y brindaban. Entonces ahorita ya se está encargado de sacudirla y ya ahorita voy a limpiarla con un trapo. ¿Qué estás haciendo, Yael? Se está limpiando la cama. Se está limpiando el patio. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y tu tío que está haciendo? Está limpiando la colchoneta. Ah, ya. Ah, las otras. Las otras. Las otras. ¿Cómo se llaman esas plantas, Jen? ¿No son nápales? Y esa, tienes que regarla en todo alrededor, eh. Tiene que estar cubierto toda su plantita de agua. Pero ponte el otro lado también para que no se vaya a regar de un lado. Más chiquita. ¡Primero cayó para Ana! ¿Y si pones una? Vaya, es un tiburón, está aquí. Este tiburón. Mmmmm. Tema. Salí. ¿Tenido? Sí. Se da el seco de agua de agua. No es un tiburón. Pero, no es un tiburón. No es un tiburón. No es un tiburón. No, no, no. No, no, no. No, no, no. El más feo pues, el más feo Tiene que brincar el juego El que sigue, el que sigue El que sigue, rápidamente, rápido Otro, rápido Por otro a poco se quema Rápido, otro Sale, ya se apaga Sale, sale Rápido, se quema Rápido, quítelo Hay que se quede, hay que se quede, hay que se quede, rápido Sale, viene, viene Ay, se enoja yo Mi mamá está preparando una rica pensada porque vamos a poner con soles Mira, mira lo que estás pidiendo A ver, este, para tu hijo en una casolita Sí, poquita Así está bien Dime, dice, ya se quede Un poco Me encanta Vem, vaya 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 y 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